Promociones Monterrey y Votlite presentan Festival del Mariachi 2019 Domingo 17 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Rabobank de Bakersfield Llega el Mariachi Nuevo Tecalitlán Mariachi Los Camperos de Naty Cano El Mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar Jr. Y el Ballet Folklórico de Los Ángeles Tres de los mejores mariachis del mundo Los boletos ya están a la venta en promocionesmonterrey.com Y en taquillas del teatro ¡Gracias!